Bueno, pasó más o menos así Resulta que ayer tuvimos un día de promo bastante intenso Y llegamos a eso de las 6 de la tarde del hotel Yo me subí a mi habitación y mientras subía en el pasillo Había una pelea en alguno de los cuartos Había gente gritando, estaban peleando Yo no sabía muy bien qué estaba pasando Pero había un par de personas discutiendo Detalle clave de la historia Yo no entendía lo que estaban diciendo Entonces yo supuse que estaban hablando en algún idioma Y dije debe ser holandés, croata, no lo sé, ruso, no sé Pero el caso es que no entendía nada Avancemos por ahí una hora Y resulta que me llaman y me dicen que tengo que bajar A arreglar unas cosas de mi bajo Entonces salgo de mi cuarto Y en el instante en el que paso por enfrente de unos cuartos Se abre la puerta estrepitosamente Y de pronto sale volando una maleta llena de cosas De ropa de mujer que cae al piso Se desparrama por ahí Y en esas empiezo a oír los gritos Que antes había oído ahora ya con la puerta abierta Y como un tipo gritándole a una vieja ahí Medio extraño con la ropa toda botada Yo un poco incómodo Simplemente me metí al ascensor y bajé Pues porque no tenía que meterme en nada Terminé de arreglar las cosas de mi bajo Y volví a subir Y ahí seguía la maleta con ropa Acá les dejo una foto para que sepan que esto sí sucedió Entonces claro ahora ya Primero saben cuál es el número De la habitación La 507 Entonces la habitación 507 estaba peleando Entonces yo iba entrando a mi cuarto Vi la maleta llena de ropa Le tomé una foto obviamente porque le quería contar a Natalia Y nada Entré a mi cuarto La llamé Le empecé a contar Todo esto que estaba sucediendo Empezamos a especular un poco de qué se trataba Como pensábamos que estaban hablando un idioma random Decidimos ponerles nombres Entonces el hombre se llamaba Manfred Y la señora se llamaba Cosette Y empezamos a pensar en Qué podría ser aquello Que hizo que Manfred Echara a Cosette del cuarto O por lo menos sacara sus cosas Para este punto el idioma que estaban hablando Para nosotros era evidentemente holandés Por eso fue que decidimos ponerles nombres holandeses Y cuando digo evidentemente Es no teníamos ni idea Y solo decidimos que iba a ser holandés La historia se resume en que Estábamos hablando De hecho no estábamos hablando por teléfono Yo le estaba mandando voice notes Y en esas La pelea se escala Y empieza a sonar Bastante más fuerte De lo que debería sonar Una pelea en un cuarto Y yo digo Oh no Acaban de salir al pasillo Y en esas Yo estaba mandando un voice note a Natalia Entonces Lo siguiente quedó grabado En mi celular Para este punto De lo que se van a haber dado cuenta Es que no estaban hablando en holandés Solamente era yo Que no había entendido un carajo De lo que estaban diciendo Pero realmente estaban hablando en inglés Entonces realmente eran Manfred y Cosette Sino que eran Bill y Jessica Claro entonces En este punto Todo se volvió mucho más claro Lo que había sucedido Hipotéticamente Es que El hermano de Bill Se había metido con Jessica Y Bill se acaba de enterar Y Jessica Originalmente Este era un viaje de negocios de Bill Le había dicho Yo quiero ir a Machu Picchu Y por eso Él se había traído a Lima Y cuando está acá en Lima Se entera De que su hermano Gary Se metió con Jessica Entonces evidentemente La quiere echar del cuarto Claro a nadie en la familia De Bill y de Gary Le sorprende Por un lado Porque todos saben Lo impulsivo que es Gary Pero también porque Jessica Nunca le ha caído bien A ninguna parte de la familia Entonces obviamente Esto era de esperarse Pero me estoy yendo por las ramas El punto viene siendo Que después de esto Durante más o menos 45 minutos Por ahí Estuvo seguridad Del hotel Afuera de mi puerta En el pasillo Tratando de calmar A esta pareja Y fue muy estruendoso Yo estaba intentando estudiar Y no podía En parte porque estaba Bastante pendiente En parte simplemente Porque estaban siendo muy ruidosos Para terminar la historia Lo que terminó pasando Fue que Bill Volvió a dejar entrar A Jessica al cuarto Yo no sé muy bien Para qué Porque todos sabemos Que lo va a volver a hacer Pero También la moraleja Viene siendo No te metas Con la Esposa de tu hermano Y No te metas Con el hermano De tu esposo Entonces Si eso no les queda claro Después de esta historia Francamente Yo ya No tengo nada más Que hacer acá